Aaaaai oaya Alan Productions presenta El viernes viernes 4 de noviembre llega el Queens Palace Nike Club La 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 gran celebracion doble Y-y-y-y-y-y llega para celebrar su 27 aniversario El pesado de New York Caraca, Caraca, David Huerta, Sonido Caraca, 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 Caluta Caraca, 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 Caluta ¿Puedo decirte? ¿Con quién? ¿Cuánto te adoro? Dice todo en la banda borracha No, siempre en Casanoa Aseño y Elce Además, celebrado su décimo sexto aniversario El rey del barrio I, 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 Ifilid Fernández Sonido Se unen al gran festejo El sonido que te motiva Rubi Vidal Sonido Uniformia Suenade Suenade Ahora ¡Vámonos! ¡Motívate, motívate, motívate! Muchos nos quieren rumbar Pero eso no lo van a pasar El villano del sabor Rigo Méndez Sonido Señoras y señores Se vino a bailar Todos mis benéficos presentes De mi junior El tengo urbano Miguel Sánchez Más Más El sonido El sonido que toca chido ¡Vámonos y que venga el sabor! ¡Vale! Israel Cortés Sonido Arco estéreo Sonido La cumbia Los hermanos Cabrera Sonido Dimensión X Además estaremos celebrando el aniversario de DJ Sonido Mister Onyx Y el Beer Day Bash de Anita Cortés Como padrino de botella Eduardo Nolasco Y madrina de pastel Esa Peñita Como madrina del reconocimiento llega La muñeca sonidera de New York Boletos e informes al 3-47-5-13-53-11 Ahora Al que ya lo sabes no te lo puedes perder Viernes, viernes, 4 de noviembre La doble celebración 27 aniversario de Sonido Caluda Y el 16 aniversario de Sonido Congo Latino En el Queens Palace Nightclub 3711 57th Street Woodside Queens New York Ahí nos vemos banda